Música Iniciaron los trabajos del asfaltado de la vía en el tramo desde la unidad educativa del milenio hasta el sector de Llambo en donde se viene trabajando con esta que era una aspiración de la ciudadanía Nosotros iniciamos hace alrededor de unos dos meses atrás más o menos en donde se tenían contemplados los rubros de excavación, retiro, movimiento de tierras para posteriormente darle un nivel adecuado a la carpeta asfáltica Hemos procedido posteriormente al movimiento de tierras a la colocación de un material preliminar que sería a nivel de subbase y posteriormente a la colocación de la carpeta, la estructura de la sub, de la base en este caso y obviamente la colocación de la carpeta asfáltica que la estamos colocando el día de hoy Música Estamos dentro de los plazos establecidos, no hemos tenido ningún inconveniente a pesar de detener un poquito el tema vehicular lo hemos sabido sobrellevar con toda normalidad sin ningún tipo de accidentes y esperemos que el tema de la colocación de la carpeta asfáltica sea ya prácticamente el finiquito de la obra y su respectiva señalización Inicialmente vale recalcar que esta es obra del gobierno provincial se ha venido coordinando los trabajos con la municipalidad de aquí del Cantón para la implementación de un parterre efectivamente se salió en coordinación con los directores de planificación y de obras públicas de aquí de la municipalidad para poder coordinar esos trabajos Si la extensión tiene alrededor de unos 500 metros lineales de asfaltado donde se va a intervenir, tiene un carril de 4 metros 50 de ida y vuelta más o menos alrededor de unos 9 metros de ancho de vía en donde también está implementado el parterre Se hizo la implementación de una parada, una estación de bus como efectivamente netamente está junto a una unidad educativa entonces lo vimos oportuno la construcción de una estación de bus para que obviamente los estudiantes y también profesores y en sí el público en general mismo hagan uso en sus respectivas paradas y obviamente las estaciones de los buses no queden interrumpiendo el tránsito vehicular ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina